Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien de lo mejor el día de hoy y como lo vieron en el título les estaré mostrando todas las cositas que estuve comprando que llevo ya bastantes, algunos meses, algunas semanas comprando para esta decoración, para el baño en esta primavera-verano así que sin más que decir comenzamos este video oigan pues bueno vamos a comenzar con este video y como les comenté al principio ya tenía bastante bastante tiempo bueno no tanto tiempo pero sí algunos mesesitos que voy poco a poco comprando las decoraciones porque desde tiempo atrás yo siempre pienso de qué color vamos a decorar, de qué color y entonces entre que decido y entre que veo y qué es lo que tengo, qué es lo que me faltaría, etcétera, etcétera pues ya al final decido qué color es el que vamos a estar ocupando y bueno en esta ocasión pues vamos a seguir con lo que es el color rosa y el color blanco ustedes saben que en el baño prefiero que solamente sean dos colores muy pocas veces llego a poner tres colores como es un color por ejemplo rosa, el blanco y a lo mejor un dorado o un plateado normalmente nada más pongo dos colores y algunas decoraciones como es este caso vienen con un color doradito que pues es la combinación de colores que hemos estado ocupando para esta primavera-verano así que bueno, primeramente quiero mostrarles esta cortina de baño que es de la marca Mobi esta yo la estuve comprando en Walmart, tienda en línea esta yo ya anteriormente estuve comprando una en color pues digamos como medio transparente que esa ya la vieron anteriormente en la decoración anterior que si no vieron ese video el link se los voy a estar dejando en la cajita de información y bueno, esta marca me gustó muchísimo aunque la cortina es un poquito transparente la verdad a mí en lo personal no me importa ustedes saben que yo vivo sola y pues si es transparente no me importa pero si ustedes tienen ese problema pues sí, sí se transparenta un poquito no tanto así que digan ¡Uy, guau! se debe todo pero no, no, no y la verdad es que me gusta muchísimo me encantó muchísimo esta marca pedí junto con mi súper ustedes ya saben que yo pido mi súper por Walmart pero ustedes también lo pueden encontrar en tienda física si es que ustedes pues van por ahí y también de Walmart estuve pidiendo aquí les voy a mostrar la cajita este envase es un envase organizador este ya lo había comprado desde ¡Uy! creo que como desde diciembre porque yo lo iba a ocupar estos para otra cosa pero como todavía no se hace entonces dije ¡a ver! a ver, yo necesito algo donde voy a poner mis jabones y entonces encontré este en casa y dije ¡perfecto! ustedes recuerdan yo les platiqué de un mueblecito en forma de escalera que yo había comprado en Coppel aquí les voy a estar dejando la fotito yo estuve poniendo ese mueblecito en el esquinero que está aquí en esta minisala que después ya compré un esquinero como tal que este lo vieron en el video de la decoración de la minisala que también el link se los voy a estar dejando en la cajita de información y bueno, como ese mueble yo lo subí para el baño porque una de ustedes me dijo ¡Cristina! ¡está buenísimo! ese mueblecito te queda muy bien te va a quedar muy bien en tu baño no le pasa nada porque mi preocupación era como es de madera pues en la humedad y todo eso se vaya a hacer feo y me dijo una de ustedes una de ustedes me dijo que no había ningún problema que ya tenía como seis meses con el mueblecito y que no le había pasado nada entonces dije ¡bueno! vamos a ver y ese mueblecito me lo subí entonces ahí en ese mueblecito voy a estar poniendo este envase con mis jabones que son jabones de la marca Dove y bueno, este envase está precioso, divino no cierra bien porque los jabones son un poquito grandes ¡ay! huele rico ¡jajaja! huele rico entonces bueno, este es el que voy a estar poniendo ahí y también en el mueblecito voy a estar poniendo estas canastas que estuve pidiendo también en Walmart y si se dan cuenta está esta sin la... lo que es la asa de igual forma esta también vienen así ustedes van a decir ¡Cristina! así te lo vendió Walmart sí y no les voy a contar la historia yo en la página los vi los pedí los agregue a mi carrito pagué y todo y cuando me llamaron para hacer... o sea la llamada de confirmación de que todos mis artículos estaban bien ahí me comentaron que no me podían vender estos que sí estaban disponibles pero que no me los podían vender porque estaban dañados con esto que no venían las asas y estaba dañado así y entonces yo en mi mente dije pues no importa o sea véndamela así a lo mejor hazme un descuentito y pues dije aquí en la casa algo les puedo hacer para repararlas entonces sí me hicieron un descuento me los vendieron mucho menos precio del que cuesta y me encantaron me encantaron yo cuando les hacía recorridos en tiendas ya los había visto y siempre siempre les echaba el ojo porque están divinos 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 entonces estos los vamos a estar ocupando ya los voy a ya lo verán ahí en el video los voy a poner en el mueblecito de madera que subí y bueno eso es lo que estuve comprando en Walmart ahora vámonos para Coppel ya saben que Coppel ay me encanta esa tienda oigan me encanta me encanta y este es un artículo que también ya se los había mostrado en Instagram en las historias de Instagram que este es un joyero y este es de cerámica en la parte de aquí arriba que es la tapita viene con este moñito en color dorado que se ve precioso 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 divino me encantó y ustedes saben yo siempre les he dado pues la idea de que ustedes puedan poner pues así joyeros en el baño porque antes de bañarse a lo mejor que se olvidaron de quitarse los anillos los aretes collares pues los pueden poner aquí no se le pierden y sirve también como decoración para el baño está divino este joyero me encantó en color rosa que pues es el rosa que estamos ahorita pues manejando para estas decoraciones así así que le vengo manejando este color rosita bello divino y también de Coppel que esto ya es un poquito más reciente que también les mostré en Instagram que si ustedes estaban buscando una vela buena bonita y barata Coppel estaba teniendo estas velas vean que preciosa cuando yo la vi dije sin pensarlo me voy a comprar una había en color negro y en este rosa y creo que en otro pero no recuerdo bien el color y viene de esta manera no la he prendido huele rico creo que esta es de manzanilla con no me acuerdo qué más pero huele riquísimo riquísimo en la parte aquí enfrente ah pues vean aquí está manzanilla y vean está divina son de estas velas que yo las he visto que las venden en esta tienda Bad Burying Works que son súper caras esas velas están como como en 700 pesos de este tamaño y con Coppel en 139 pesos y yo dije no sin pensar me la tengo que llevar ya no necesitaba la verdad soy honesta ya no necesitaba más velas en color rosa pero vale la pena en dorado rosa de este tipo de velas que son pues caras que las vemos mucho en videos de Estados Unidos pero vean qué preciosa está ahora nos pasamos a las flores que estas ya se las había mostrado en los anteriores videos de compras pero también vamos a estar ocupando de estas para el baño estas fueron de un ramo y estas fueron voy a ocupar dos ramos pero las estuve cortando las estuve cortando las ramitas porque vamos a estar haciendo las vamos a estar poniendo en unos en unas macetitas que yo tengo de prichos que esas ya hemos decorado muchas veces con esas macetitas y pues es lo que hay en casa y lo que hay en casa es lo que tenemos que ocupar para qué comprar más entonces vean fueron dos ramitos entonces voy a estarlos ocupando de esta manera en unas macetitas de prichos que me encantan mucho esas macetitas ya las hemos ocupado anteriormente y están divinas esas macetitas en el video anterior de compras yo les oigan si ven que están más oscuro y como que hay más luces porque el día de hoy justo el día de hoy se nubla sale el sol se nubla sale el sol y bueno así las cosas ok en el video anterior de compras yo les había mostrado esta esta pintura en spray de esta marca COMEX en color rosa vean este es el color divino bello y lo que le sigue de bellísimo y es que estuve pintando este farolito ustedes recuerdan que este es un farol que yo estuve comprando en Walmart creo que ya no está disponible pero también pueden encontrar en Aikia Aikia Tienda en Línea que más adelante les estaré haciendo un video de cómo comprar en Aikia y mi experiencia con varias tiendas en línea entonces bueno estuve pintando este el color original era en plateado y bueno le estuve quitando los espejitos y la estuve pintando y adentro le puse esta vela de pilas en color blanco que esta es de pericho no no es de perichos es de Walmart entonces bueno esta también la vamos a estar poniendo en la decoración del baño y vean que bello color rosita que es más un color salmón que rosita o sea como que más le tira al color salmón pero está bello está bello y divino también voy a estar ocupando estas florecitas que estas yo las tenía de tiempo atrás que las había comprado en perichos y les voy a comentar algo les voy a hacer como una súper recomendación cuando ustedes vean flores ramitos de flores en perichos no duden ni un instante en comprarlos porque tienen excelente calidad cuestan 20 pesos y les puede servir para cualquier decoración entonces si eso si les recomiendo comprar las florecitas que venden en perichos así que bueno estas yo las había comprado en perichos hace tiempo y les había cortado los ramitos porque nosotros decoramos otra cosa con estas entonces vean están súper divinas esta rosa me encanta me encanta y también de perichos voy a estar ocupando esta canastita esta ya la han visto anteriormente en otros videos pero esta la vamos a estar ocupando porque esta yo se las muestro ahorita porque muchas me preguntan que de dónde era esta entonces este es de perichos pues viene así pero pues no se ve tanto se voltea pues de este lado no tiene ningún defecto entonces bueno esta también la vamos a estar ocupando y también de perichos hace algún tiempo había estado comprando esta toalla de manos que es como un rosa un poquito más encendido bueno de hecho en la cámara se ve mucho más encendido un rosa bonito entonces estos también los estuve comprando en perichos y otro artículo que también yo les había mostrado en un video anteriormente es esta charolita que estuve comprando en Ikea tienda en línea como les comento les voy a hacer un video donde les voy a platicar mi estanto mi experiencia y les voy a mostrar cómo comprar en tienda en línea así que bueno esta la verdad es que está súper económica creo que todavía la pueden conseguir todos los links ya saben que se los dejo en la cajita de información y los precios en pantalla si es que están los artículos disponibles y si no están disponibles no les muestro el precio porque no lo tengo a la mano pero los artículos que existen disponibles se los dejo los links en la cajita de información y bueno pues esos son todos los artículos que estuve comprando para esta decoración del baño que no se lo pueden perder porque va a estar buenísima y re bonita y re chula así que pues bueno mis hermosas y mis hermosos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado ya saben que me pueden regalar un me gusta suscribirse y compartir con todas las personitas que ustedes quieran yo los veo y las veo en el próximo video cuídenseme mucho por favor por favor así que yo les mando muchos besitos bye y